Música Ok, ponte el cinturón En estos momentos vamos para Las Gachas En Guadalupe, un pueblito de Santander Es una laja con unos agujeros llenos de agua Entonces pues vamos a ir porque es muy famoso acá en Santander Y teníamos ganas de ir hace mucho tiempo Acompáñenos en este viajecito que creo que va a estar cool Arrancamos Estamos aquí tanqueando porque necesitamos gasolina Porque no tenemos gasolina Este es el peaje de Oiva Vamos en el peaje de Oiva Allí adelante queda el pueblo de Oiva Nosotros vamos Bogotá Bucaramanga Y en Oiva desviamos hacia Guadalupe Música Estamos en Oiva y vamos para Guadalupe Ya hicimos unas compras, agüita, unos bocadillos porque hay que caminar Entonces pues, hacia allá es Guadalupe Estamos en la vía Oiva Guadalupe que nunca en mi vida había pasado por aquí Vamos a lo desconocido la verdad A lo desconocido Después de casi hora y media de camino por carretera Llegamos aquí al lugar donde empieza el sendero para ir a las gachas A ver, no nos dijeron que no se podía ir Que porque estaba seco y que era peligroso Que no nos podíamos meter porque estaba seco Y resulta que llegamos aquí al Hotel Villa Paula Que es en donde dejamos el carro para poder luego ir a las gachas ¿Cuál sendero es? El parquearro vale 5 mil pesos O sea, no me parece el carro pues Por el tiempo que usted esté Por el tiempo que usted esté Que ahí queda bien seguro Y luego aquí tenemos que caminar por ese sendero Que la verdad no sabemos O sea, la verdad no sabemos para dónde vamos Pero pues, aquí vamos Les voy a mostrar ahorita por donde estamos caminando Creo que somos los únicos turistas que hay hoy aquí Y creo que se entra por ahí Y se empieza a bajar por allá, mi amor Esto es Santander O sea, miren estos paisajes tan bonitos Ahorita les voy a mostrar por donde estamos caminando Ya se pueden imaginar en donde estamos No, no se pueden imaginar No, la verdad estamos en la... Igual, me parece que el recorrido está bonito Está chévere Está fácil Y lo bueno es que hoy no está haciendo tanto sol También, porque estamos a pleno medio Estamos... Son las 11 de la mañana Como 11 y 40 11 y 40 más o menos Y no está haciendo tanto sol Y pues eso es bueno Porque no, porque no nos vamos aquí Después de haber pasado como unas casetas por ahí Llegamos a las gachas Está aquí enfrente mío Está muy lindo Entonces pues, siento que... Que simplemente quiero quedarme acá Mucho tiempo Adiós Mira, mira, pisa ahí Eso Eso Para que se traigan medias Para que caminen bien por acá Porque esta vuelta es muy resbaloso Entonces si vienen en zapatos Se van a caer Si están descalzos también Entonces ¡Uff! ¡Yo quiero! Parece, aquí hay diferentes tamaños y profundidades de estos pozos Es una piedra gigante No sé cómo se llama esto Laja Es una laja Es una laja Con agujeros Y está increíble porque Es como muy Loco O sea, si tienen la oportunidad de venir Pues vengan porque Es algo que sí o sí tienen que conocer o Uy, se está dando Uy, se está dando Está dando ¿No tocas piso? No, voy a tocar piso Acá sí No, mi amor Esa está re hondo Bueno, ya Aquí sí Ahora sí Va a ver Va a ver aquí Y ahí sí está hondo Ahí está Porce, pues es que uno no sabe ahí Listo ¿Qué tan hondo está? Pero al menos sabe en las partes En menos toqué fondo Acá ahí sí Toco fondo Evidentemente Pero allá en esa puerta Donde cae el charquito No Y me da miedo Pero Pero esos huecos Están específicos Y de diferentes tamaños Ay, ¿sabes qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pero requeriría años Oh, mira Ya te entiendo Ajá Hay unos Arriba hay unos más chiquitos O sea, hay unos chiquitos Y así es como se hicieron Pues cada hueco, ¿no? Ajá Porque es que mira Tú ves Y hay huecos O sea, todas las piedras Tienen huecos Entonces, pues Bueno, sí Tiene mucho sentido Pero ahorita arriba Lo miramos A ver Ya nos vamos Ya nos bañamos Y ahora ya nos vamos Ya empacamos todo Y adiós Nosotros encontramos El fondo de Windows Bueno, las recomendaciones Para venir La primera puede ser Venir en un día entre semana Pues porque es más Menos lleno Ahorita nosotros Venimos un lunes Y no hay tanta gente Entonces es todo súper chévere Segunda recomendación Venir en un tiempo En el que no haya mucha sequía Porque nosotros vinimos Con sequía Y hay algunos pozos Que tienen agua emposada Y pues si uno se mete En esa agua Puede ser malo para la piel Por los hongos Y las bacterias Traer agua Traer un poco de efectivo Porque siempre le cobran A uno el parqueadero Pues la entrada Las propiedades privadas Que uno atraguesa Para llegar allá Y por último Una toalla Para uno cambiarse Del chingue Ponérselo Quitárselo Secarse Y listo, sale Ya es súper fácil llegar Y ya Y si van a traerme Cada todo comida Por favor recoger la basura Porque este lugar Está muy verde Es muy lindo Para venir a tirárselo Con basura Entonces Es una recomendación Muy importante Y ya De resto Disfrutar Disfrutar Porque está muy chinga O sea Siento que es un buen plan Y nada Eso es todo Hacia allá abajo Es las gachas O sea Hacia allá abajo Las gachas Y aquí Es el hotel Villa Paula Ustedes se pueden esperar ahí Si quieren Y acá también está El parqueadero Para que dejen sus vehículos Y luego proceden A ir caminando Hacia allá abajo Terminamos aquí en Guadalupe Estamos en el parque central De Guadalupe Y ya con eso Concluimos este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Suscríbanse Para más contenido Así Nada Los quiero mucho Seguida 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 Gracias por ver el video